Cada dólar que usted le paga a su empleado, le va a tener que dar un porcentaje a la aseguradora. Hola amigos, Domingo Ramos aquí de TCS Insurance Brokers en California para hablarles un poquito de qué es el Worker's Compensation. En este video vamos a tocar los cinco temas del Worker's Comp. ¿Qué es el Worker's Comp? ¿Quién ocupa el Worker's Comp? ¿Cómo se calcula el Worker's Comp? ¿Cuál es la responsabilidad de usted como asegurado con el Worker's Comp? ¿Y cuál es la responsabilidad de nosotros como agentes del Worker's Comp? ¿Qué es el Worker's Comp? El Worker's Comp es un seguro que cubre a sus empleados, a las personas que le ayudan por si se lastiman, sea culpa de ellos o no. En cualquier cosa que pueda suceder dentro del trabajo o del área de trabajo donde está usted, o en el camino al trabajo si es que esa persona está haciendo algún mandado para su negocio. El Worker's Comp les va a cubrir los gastos médicos, la estancia en el cuarto de emergencia y después la rehabilitación. Siempre hay un límite dependiendo del estado. Unos estados tienen límites hasta un millón de dólares, otros no tienen requisitos tan altos. Pero es lo que van a pagar si es que la persona se lastimó hasta ese límite. Y si es una cosa seria, por decir, una muerte que pasó dentro o fuera de su trabajo o a causa de su trabajo a su empleado, entonces van a pagar esa cantidad máxima. O si es una persona que quedó inválida, no puede seguir trabajando después de ese accidente, esta póliza les va a pagar para que puedan ir a estudiar otro tipo de trabajo. O si no, una compensación porque esa persona ya no va a quedar igual como estaba antes. ¿Quién ocupa Worker's Comp? Pues aquí en California, todos los negocios que tengan empleados ocupan Worker's Comp. Ahora, mucha gente dice, bueno, yo tengo mi socio. Bueno, ok, si su socio es dueño de su compañía, un 15% más, entonces no ocupan tener Worker's Comp. Pero eso quiere decir que están trabajando y si se lastiman, no va a haber ninguna cobertura. Ahora, mucha gente dice, bueno, yo tengo contratistas 1099. En California, eso se monitora muy cerca por el estado y por el federal, básicamente, porque mucha gente lo hace para evitar pagar impuestos. La aseguradora dice que si usted tiene un contratista 1099, ellos no los van a cubrir siempre y cuando ese contratista tenga su propio seguro. Pero si ese contratista no tiene su propio seguro de Worker's Comp, usted es responsable por ellos y le van a cobrar por ese contratista. Aquí en este video le vamos a explicar cómo funciona el Worker's Comp. Por cada dólar que usted le paga a su empleado, le va a tener que dar un porcentaje a la aseguradora. Entonces, quiere decir que usted le pagó a su empleado, por decir, 100 dólares. Por el trabajo que hicieron. Muy bien. Ahora, la aseguradora, usted le va a tener que pagar un porcentaje. Vamos a decir 10% en este ejemplo. Como miró en este video, el costo está basado en lo que usted le está pagando a su empleado. Ahora, ¿cómo se da cuenta la aseguradora? Bueno, aquí viene la parte número 4. ¿Cuál es la responsabilidad suya como asegurado? Bueno, la responsabilidad suya como asegurado es calcular lo que usted le va a pagar a sus empleados en un año. Después, al final de esa póliza, usted tiene que dar los reportes de impuestos, reportes estatales y reportes federales. Y si la aseguranza no está de acuerdo con esa información o le hace falta a usted información, usted va a tener que abrir sus cuentas bancarias para que la aseguradora verifiquen que lo que usted dijo que usted paga y los números de empleados que usted tiene, acuerdan con lo que usted reportó en la póliza. Ahora, número 5. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como el vendedor de la aseguranza de WorldCamp para usted? Número 1. Poner la clasificación correcta. O sea, que dependiendo del tipo de negocio, puede haber una clasificación 2, 3, 4. Como funciona el WorldCamp, es que está basado en la clasificación. Y esa es la responsabilidad de nosotros de poner la clasificación correcta. Porque si ponemos la clasificación incorrecta y resulta que al fin del año, cuando le hacen su auditoría, la clasificación es una clasificación más alta, usted va a deber dinero. Entonces, es número 1. Número 2. Tenemos que explicarle las 3 opciones de aseguranza de WorldCamp. Una es una aseguradora directa, donde si usted quiere ir a través de nosotros para hacer reclamo, está bien. Pero si quiere ir directamente con la aseguradora a hacer reclamo, perfecto. Esta es una aseguradora directa. Después existe una aseguradora que usa su nombre, pero después lo mandan a otra aseguradora que ellos tienen bajo de su nombre o de su sombrilla. Un ejemplo es la compañía AM Trust. AM Trust es una compañía muy grande que muchos contratistas en California usan. Y muchos contratistas acaban con una aseguradora más pequeña que se llama Sequoia. Esa aseguradora usa personas que hacen los reclamos fuera de la corporación. Los doctores que usan son fuera de la compañía. Hacen cosas para ahorrarse un poquito de dinero. Después, la tercera es un grupo. Hay grupos que existen que aseguran un cierto tipo de negocio o de riesgo en la construcción. Estos grupos son los que aseguran a personas que no tienen licencia para hacer trabajos de construcción. Y bueno, con ellos aún se usan otros métodos para ahorrar dinero. Entonces, ese es su trabajo. Explicarle a ustedes que esas son las diferencias para que usted pueda decidir. Ok, bueno, ¿cuál voy a escoger? Voy a escoger esta compañía que conozco que es directa o quizás voy a escoger esta compañía que acaba de salir. Por decir un ejemplo, está la compañía Pi. Salen comerciales donde les ponen un pastel en la cara a la gente. Esa es una compañía que es en grupo. Cuando usted compra esa aseguranza, está comprando ese nombre, pero Pi no es una aseguradora. Ellos lo aseguran en un grupo donde usted está metido con otras personas según para bajar el costo. Si nunca pasa nada, se ahorra dinero. Pero si alguien se lastima, es cuando salen las cosas y es cuando sus empleados pueden sufrir y su negocio puede sufrir porque los empleados no están contentos del tratamiento de la aseguradora de Workers' Comp. Bueno, amigos, espero que este video les haya gustado, que les haya ayudado. Si les podemos asistir aquí en Texas Insurance Brokers, denos una llamada. Nuestro número de teléfono es 209-207-0577. Nos puede llamar, nos puede mandar texto. Yo doy asesoría gratis a todo tipo de negocio hispano. Si compras seguro conmigo, perfecto. Si no, está bien. Me gusta ayudar a la comunidad hispana. Espero que les guste y les voy a mandar más videos cuando pueda. Gracias. Gracias.